Y ya los habíamos anunciado, Gabriel y Lucila, del Ateneo de la Sociedad Rural. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Nueva comisión. Nueva comisión. Sí, la nueva comisión que está integrada por Agustín Herrador, que es el presidente, el vicepresidente, que es Miguel Grondona, le dice Nike, la secretaria, que es Candelaria Jiménez, el prosecretario, que es Brian Belén, y los tesoreros, que son Elías González y Santiago Alem. ¡Qué memoria! Debe ser la que escribe en el cuaderno. La secretaria. La mayoría son estudiantes de veterinaria, salvo Santiago, que estudia contador, y Miguel Grondona, que es comisionista de Hacienda. Bien, bien, bien. Bueno, Gabriel, esto implica una renovación y también ir pasando experiencias de unos a otros también, ¿no? Y sí, es lo que estamos intentando hacer. Año anterior estábamos José Ignacio Martí Corena, Ibici y yo. Alias El Correntino. Alias El Correntino, digamos. Y bueno, este año nos separamos y dejamos a todos chicos nuevos para que, por supuesto, apoyándolos en todas las actividades. Claro, vayan haciendo su propio camino. Por supuesto, por supuesto. Pero siempre con la misma meta y la misma mirada. Por supuesto. Es lo que estamos ya desde años anteriores, tenemos objetivos que son, que los queremos ir mejorando año a año, como este año realizamos el ciclo de charlas, que contó con cinco charlas más la salida de campo. El año que viene lo queremos mejorar, este, claro, el año que viene, digamos, el 19, lo queremos mejorar y ampliándolo y atrayendo más gente también y que se haga conocido. Y bueno, trabajamos junto al INTA este año con el ciclo de charlas, que organizamos las charlas en conjunto. Claro. ¿Qué otras cosas consideran que fueron hitos importantes del trabajo del Ateneo este año? Y bueno, lo más importante creo que fue el tema de realizar el quinto congreso acá en Tandil, de Ateneos Carrab, que vinieron todos los Ateneos de la Confederación de Carrab, que fue un desafío muy importante para nosotros porque es un despliegue bastante grande realizarlo y creo que como grupo también nos consolidó mucho. Y fue un éxito y además hablaron muy bien de lo que hicieron los chicos acá en Tandil, todos los que vinieron, la verdad que fue realmente muy grande. Y sí, eso es una prueba, una prueba fundamental. ¿Y quién de ustedes pasó a la mesa de la sociedad rural? De nosotros, ninguno de los dos, pero pasaron, bueno, dos entraron, bueno. Leo Redolati. Y Jorge Difonso. Bien. Jorgito. Bien. ¿Cómo fue este año en cuanto a incorporar nueva gente al Ateneo? Bueno, es algo que todos los años queremos que entre más gente. Este año por ahí casi todos eran de veterinaria, digamos, y por ahí de afuera. O sea, pudimos hacer entrar algunos más de acá de Tandil, yo soy de Económica, digamos, pudimos hacer entrar a otro chico de Económica. O sea, está bueno decir que no es solo para veterinaria. No, no, para nada. Está ampliado el espectro para otros estudiantes. Y de paso aprovechamos este espacio como para decir que si hay alguien interesado en ingresar al Ateneo, ahora vamos a tener la última reunión del año, que ahí va a estar abierta para todo aquel que quiera empezar el año que viene para venir a conocernos y el año que viene ya ingresar al Ateneo. Pero si no, el año que viene, ya en febrero o marzo, pueden ingresar, arranca. Están las redes que en el fin y en el inicio... Ahora lo vamos a recordar. O en Instagram, que también es Ateneo de Sociedad Real de Tandil. Pero sí, bueno, por ahí queremos, el año que viene, atraer más gente de acá de Tandil, que por ahí se nutre de gente de Tandil, que es importante también. Claro, hay mucha gente de afuera que, bueno, viene, estudia, luego vuelve a su lugar de origen. Y bueno, la gente de Tandil puede hacer un poco de nexo, ¿no?, entre todos los que van pasando. Claramente. ¿Ya termina la actividad este año? ¿Hasta cuándo siguen? Este año tenemos la última reunión seguramente este lunes a las 8 de la noche. Y después vamos a estar siempre comunicados porque ya estamos planificando actividades para febrero. Ah, bien. Entonces tenemos que trabajar en el verano, pero mucha gente que no es de acá, que está en el Ateneo, se va a sus pueblos, sociedades. Entonces trabajamos más que nada por WhatsApp, pero en realidad... Pero siguen comunicados. Siguen comunicados. ¿A las 20 horas dónde? ¿Dónde se reúnen? En la Sociedad Real de Tandil, en Santa Marina. 479, acá en la sede del centro. Bien, ahí en la avenida de Santa Marina. Bueno, chicos, felicitarlos porque siempre está bueno que los jóvenes tomen este impulso, que vayan formándose como líderes en estas asociaciones, que después los va a ir formando para el resto de su carrera. Por supuesto, es el objetivo. Es el objetivo. Tal cual. Chicos, gracias por haber venido. Ahora, como siempre decimos, en el cierre van todos los datos para ubicarlos, las redes sociales, y participen, gente relacionada con el campo o no, pero que les guste el sector. Bueno, los chicos jóvenes es una buena manera de empezarse a relacionar, y de hacer buenos vínculos. Exactamente. Nosotros... Cerramos. Cerramos el espacio. Hasta aquí, el espacio del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Tandil. Para contactarse a través de Facebook, Ateneo Juvenil SRT.